Y esta instalación con amplificadores de la marca Suono La encontramos en un Chevy que va a competir en SPL ¿Va a ser musical o con tono? Musical Entonces si tienes conectados todos los amplis ahorita Si Ok, aquí vemos cuatro canales Y dos de un canal ¿Tienes alimentado un subwoofer por amplificador? No, están linkeados Están linkeados, ah ya ya Ahí están los dos amplificadores Suono, están linkeados Para sumar ¿Cuánto? Casi 2000 watts ¿No? 2300 2300 watts es lo que están sumando ese par de amplificadores Que son unos treo de 12 pulgadas Y vamos a ver cómo le va en su prueba de SPL musical Ahí está Estamos en las finales de X-Audio Aquí en Esperanza En el estado de Puebla Aquí está el Chevy Y vamos a ver cómo le va en su prueba de SPL musical Va a ser su segundo行prior intento, en finales, viene por un récord regional, ahorita en su primer intento, pegó, 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 suspenso, suspenso, no, todavía no lo marca, solamente Street Face Akerno, ahí está, ahí está, pegó, ciento, cinco, 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 ahí está, pegó, ciento, cincuenta. Siete decibeles, eso fue en el, digamos que la competencia alterna, street bass alterno 150.7 decibeles hashtag puro pobre